Misión Carácter El poder de la transformación Hola, soy Juan Carlos Udia, entrenador internacional del programa Misión Carácter de la Red Business Network Sembrar, este es un principio muy importante La vida toda, la del ser humano, está hecha sobre una lógica Todo lo que siembres, de eso cosecharás Cuando siembres, siempre vendrá cosecha a tu vida Y no se te olvide, la cosecha siempre viene de la misma especie que sembraste y multiplicada Así que ten mucho cuidado en la forma como siembras ¿Cómo es que sembramos los seres humanos? Sembramos con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que sentimos y con lo que hacemos Así que ten mucho cuidado en la manera como tú te relacionas con otros Porque de eso recibirás Si somos personas sabias, anhelaremos sembrar lo correcto para recibir lo correcto Anhelaremos hacer las cosas correctas para recibir de la vida lo correcto Ahora, ten mucho cuidado ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando en tu casa? ¿Qué estás sembrando con tu pareja? ¿Con tus hijos? Ten mucho cuidado Lo que siembres, eso cosecharás Así estamos hechos los seres humanos Misión Carácter El poder de la transformación